Hola chevi amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión te traigo una super guía para que aproveches al máximo el evento tipo lucha Consigas muchos Pokémon Shiny y también aumentes esos polvos estelares Y no solo eso, también anunciaremos a los 10 ganadores de Cajita de Meltan Así que che amigo, quédate Muy bien che amigos, antes de pasar con la super guía, quiero decirles que tenemos sorteo Así es, por la salida de este nuevo evento Voy a estar regalando una tarjetita de Google Play que te vendrá de maravilla para comprar esos packs en la tienda Y así puedas farmear mejor y consigas mayores polvos estelares Lo único que tienes que hacer para participar, tienes que estar suscrito al canal y tener activada la campanita de notificaciones Dejar tu super like en el video, comentar y compartirlo en alguna red social Algún grupo de Facebook, algún grupo de Whatsapp Y ya con eso estarás participando El ganador lo anunciaré este próximo sábado 9 de marzo Y si eres usuario que tiene iPhone, también puedes participar No hay problema, te compro una tarjetita de App Store Así que che amigos, a participar y atentos al video del sábado Porque ahí anunciaré al ganador Dicho esto, comenzamos con la información del video Muy bien che amigos, pues el primer chevy consejo para poder conseguir los Chinese Como saben, hay mayor spawn de Pokémon tipo Lucha Se liberaron dos nuevos Chinese que son Mankey y Machop Pero también están apareciendo en mayor cantidad lo que son Macujitas y Meditine Lo que les recomiendo che amigos, es que hagan Chinese Check Algunas personas se preguntarán, ¿y qué carajos es esto? Pues sí, cuando tú llegues a un Cebo, a un parque y veas que salen de estos Pokémon Picarle, 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 ok? Le picas al Machop, no te salió Chinese, te sales Después al Macujita, no te salió Chinese, te sales Y luego ves un Mankey y de repente, pues te puede salir Chinese ¿Por qué es importante hacer esto de Chinese Check? Porque en ocasiones le picas, por ejemplo, al Machop Y dices, no, pues lo voy a capturar, no me salió vario color, no importa Ahorita sigo con los demás Pues resulta que puede que se les acabe el tiempo a los otros Pokémon y desaparezcan Y cabe la posibilidad de que alguno de los Pokémon que no picaste Y se les acabó el tiempo de aparición Pudo haber sido un Pokémon vario color Así que es súper importante regla número uno de este evento Hacer Chinese Check a estos Pokémon Y ahora pasamos con los polvos estelares Porque tenemos un bonus de doble polvos Jugando incursiones Haciendo batallas PvP Y también capturando Pokémon Sin duda, para aprovechar al máximo este bonus Tenemos que contar con el objeto trozo de estrella Así que es súper importante cuando vayas a un parque a farmear Que vas a estar alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 horas jugando Ya sea capturando Pokémon Haciendo incursiones Es poner el trozo de estrella Como parte del evento también tendremos experiencia por 2 Al momento de subir nuestras medallas de gimnasio Las medallas de gimnasio están en bronce, plata o oro Oro siendo el rango más alto Esto te da ciertos beneficios al momento de girar la pokeparada del gimnasio Que te da más objetos Pero también te ayuda a conseguir los pases X Como saben, para conseguir un pase X Che amigos, es súper importante jugar incursiones en ese gimnasio Y yo he notado en los gimnasios que tengo plata o oro Cuando logro jugar una incursión Aunque sea solo una, me llega pase X Así que Che amigos, ya saben cómo conseguir esos pase X Para derrotar a The Oxys Aumentar al máximo estas medallas Para esas personas que anden buscando caramelos raros o piedras Y no súper importante hacer batallas PvP Anteriormente por jugar PvP o entrenar con el líder de tu equipo Tenías 3 recompensas por día Ahora por jugar batallas PvP Tienes 5 recompensas Las cuales te pueden dar caramelos raros, piedras sinos, polvos estelares Más aparte puedes entrenar 3 veces con los líderes de gimnasio Que también te darán 3 recompensas De esta manera podremos obtener hasta 8 recompensas diarias Muy bien Che amigos Y no menos importante Tenemos un nuevo movimiento Que es Puño Incremento Es un ataque cargado Que tiene de poder 50 Pero ojo porque solo estos Pokémon Pueden aprender Lo que son Poliwar, Hitmonchan, Kangaskhan Medichan y Lucario Así que Che amigo comentarme Si tienes alguna duda de este evento Que te pareció Te agrada la idea de aumentar las medallas Los nuevos Chinese Si ya conseguiste alguno Comentármelo aquí abajo en la cajita de comentarios Que yo los estaré leyendo Muy bien Che amigos Vamos a sacar 10 personas al azar Que van a ser los ganadores de cajitas de Meltan Los ganadores comunicarse el día de mañana 6 de marzo a las 9 de la noche Para reclamar su caja Muy bien En XX Dark Rey XX Sería 1 David Castro 2 Cristóbal Cristóbal Alonso 3 Luis Alejandro 4 Luis Alfonso 5 Lalo Pérez Número 6 Luis Ramírez Número 7 Marcos Aguilera Cheviloco quiere bailar El Cheviloco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV